¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos con el partido Locomario Locomario vs Huevo Frito, partidazo señores, ahí lo están viendo Ahí están armando la jugada Locomario acompañado por Genesis y Cintia A la batida está Genesis, topa Vinces, alza, topadita, se tira Locomario, no llegó, cambio es para Huevo Frito A la batida está Vinces, topa Genesis, alza, Cintia, centro corto, se tira Locomario, alza, Cintia, bomba, topa Vinces, alza, bomba, buena bola, buena bola 1 a 0, arriba Bobo Frito del primer 15, a la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia, descabeza, define Vinces Alza, descabeza, defiende Genesis, alza Cintia, descabeza, topa Vinces, alza, topadita, 2 a 0, marcador, 2 a 0, arriba Bobo Frito del primer 15 A la batida está Vinces, topa Locomario, alza Cintia, bomba, topa Bobo Frito, alza, bomba, defiende Locomario, alza Cintia, topadita Defiende, alza Vinces, bomba, buena bola, es buena bola, mala bola dice el juez, cambio es para Locomario A la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza, al palo, buena bola, es buena bola, cambio es para Bobo Frito 2 a 0, perdón, 2 a 0 el primer 15, a la batida está Vinces, topa Locomario, alza Cintia, al palo, defiende, juegue dice, alza, pasa nomás Vinces Defiende, defiende, alza Cintia, al palo, buena bola, es buena bola, cambio es, 0 a 2, marcador del primer 15 Vuelve a la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza, topadita, no llegó Locomario, cambio es para Huevo Frito Están 2 a 0, marcador del primer 15, a la batida está Vinces, topa la pelota Vinces, alza Cintia, centro corto, defiende, juegue dice, alza Vinces Bomba, defiende Locomario, alza, centro largo, cambio es, cambio es, 0 a 2, marcador del primer 15 A la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza, centro largo, defiende Genesis con la raqueta, alza Cintia La pasa, topa, alza Vinces, cabeza, cambio, cambio es para Huevo Frito 2 a 0, marcador del primer 15, a la batida está Vinces, topa Locomario, juegue dice, alza Cintia, centro corto, topa Ofrit, alza, bomba, defiende Locomario, alza Cintia, centro largo por el servidor, defiende con la raqueta, alza Vinces de atrás Descabece, defiende Genesis, alza Cintia, centro largo, topa Vinces, alza, al palo 3 a 0, marcador, 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0 arriba, huevo frito del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia, centro corto, se tira, no llegó Cambio es para Locomario, a la batida está Locomario, topa la pelota Huevo Frito Alza, centro largo, defiende, alza, descavese, topa, alza Vinces de atrás, que pasó, ah no vale dice 1 a 3, 1 a 3 señores, 1 a 3, marcador, 1 a 3 del segundo 15, digo del primer 15 A la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza, centro corto, defiende Locomario, con la raqueta, alza Cintia Bomba, buena bola es, 2 a 3 marcador, 2 a 3 del primer 15 A la batida está Locomario, topa Vinces, alza, bomba, buena bola Buena bola dice el juez, y es cambio para Huevo Frito A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis con la raqueta, lo complica Pasa nomás, bomba, defiende, oye que dice, alza Vinces Descabeza, topa Genesis, alza Cintia, centro largo, topa Vinces, con la raqueta, alza, topadita, defiende Locomario, alza Cintia No descabeza, al cuerpo, falla Huevo Frito y es cambio para Locomario A la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza, topadita, se tira Locomario, alza Cintia Bomba, topa Vinces, alza, al palo, defiende Locomario Alza NS atrás, descabeza, buena bola, tres iguales marcador, tres iguales del primer 15 A la batida está Locomario, topa la pelota Huevo Frito, alza, al palo Buena bola, y es cambio para Huevo Frito, tres iguales marcador del primer 15 A la batida está Vinces, topa Locomario, alza Cintia, topadita, defiende Locomario, alza, bomba, defiende Locomario Alza Cintia, centro corto, defiende Vinces, alza, centro largo, defiende Genesis, alza Cintia Al palo, falla, cambio, es cambio para Locomario, tres iguales marcador, primer 15 A la batida está Locomario, topa la pelota Huevo Frito, alza, centro corto, defiende Locomario, alza Cintia Topadita, cuatro a tres marcador, arriba Locomario del primer 15 A la batida está Locomario, topa Vinces, alza, centro largo, defiende Genesis con la raqueta, alza Cintia Se quedó en la red, se quedó en la red Locomario y es cambio para Bob Frito, tres a cuatro marcador del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia Topadita, defiende, juegue, dice, alza, descabece, no llegó Genesis, no llegó Cuatro iguales marcador, cuatro iguales del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia Topadita al palo, cambio es para Locomario A la batida está Locomario, topa la pelota Vinces, alza Topadita, defiende Locomario con la derecha, alza Cintia Centro corto, defiende Vinces, alza, hacia afuera, defiende Cintia No va, dice, no va, dice jueces Cambio es, cambio es para Bob A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia Centro largo por el servidor, defiende, pasa nomás Vinces, defiende Locomario Alza Cintia, bomba, falló, falló Vinces Cambio es para Locomario, cuatro iguales marcador del primer 15 Para la gente que quiera saber, está dando dos manos, dos manos a los acompañantes nada más Dos manos, dos manos, libre, libre los colocadores Topa Vinces, alza, topadita Se tira Locomario, alza Cintia, pasa nomás Genesis, centro corto, defiende Vinces Se confundieron, se confundieron, ahí lo pueden ver Se confundieron, cinco a cuatro marcador del primer 15 A la batida está Cintia, por la línea, topa, Bobo Frito, juega y dice, alza Descabece, defiende Genesis, falló Cambio es para Bobo Frito, cuatro a cinco marcador del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis, alza Cintia Bomba, defiende Vinces, alza Bobo Frito, pasa nomás Descabece, defiende Genesis con la raqueta, alza Cintia Centro corto, defiende, alza Vinces con la raqueta Centro largo, topa Genesis, juegue, juegue dice la pulga Topadita, defiende, Bobo Frito, alza Topadita, defiende Locomario, alza Cintia Bomba, topa Vinces, alza Topadita, se tira Locomario, alza Cintia de atrás Descabece, topa Bobo Frito, alza Vinces Topadita, se tira nuevamente Locomario, topa Cintia Pasa nomás Genesis, bomba, defiende Vinces Alza Bomba, no llegó, no llegó, Genesis Cinco iguales marcador, cinco iguales del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Locomario Alza Cintia Al cuerpo, defiende, juegue dice, alza Centro corto, defiende Locomario, alza Cintia Al palo, defiende, juegue dice, alza Vinces Descabece, seis a cinco marcador, seis cinco marcador del primer 15 A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis Alza Cintia Hacia afuera, defiende Huevo Frito, alza Vinces Bomba, defiende Genesis, alza Cintia Bomba, buena bola, es buena bola y es cambio para Locomario Cinco a seis marcador del primer 15 A la batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Bomba, topa Genesis, fallo, cambio es para Huevo Frito A la batida está Vinces, topa la pelota Genesis Alza Cintia Bomba, defiende Vinces Alza Topadita Siete a cinco marcador, siete cinco arriba Huevo Frito del primer 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Bomba, defiende Huevo Frito Alza Bomba, defiende Genesis, juega y dice Pasa nomás, bomba Defiende Vinces Alza Descabece, topa Cintia Alza Genesis con la raqueta Centro corto, defiende Vinces Juega y dice, alza Centro largo Ocho a cinco marcador, ocho a cinco Cambio de cancha señores, hay cambio de cancha Como siempre les invito a que se suscriban todos al canal Que les den su boleto y siguen en mi página de Facebook Estamos como Maldini, cual es todo Mundo suscriptor, activando la campanita de notificaciones para acá Video directo que yo estaré haciendo Ahí lo están viendo, ocho a cinco caro A la batida está Genesis Topa Vinces Alza Al palo Buena bola, buena bola Cambio es para Huevo Frito 0 a 0 marcador del segundo 15 Aquí en esta cancha se juega ocho puntos Ocho puntos se juega A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Descabece, buena bola Cambio es para Locomario A la batida está Genesis Topa la pelota Buena bola, buena bola Buena bola, buena bola Punto de bate 1 a 0 marcador 1 a 0 del segundo 15 Ahí están viendo, ahí están viendo mi gente Ahí están armando la jugada Bola ese hueá A la batida está Genesis Cortita Topa Vinces Alzada Centro corto Defiende Genesis con la izquierda No llegó Cintia Cambio es, cambio es para Huevo Frito A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Defiende Juega y dice Alza Vinces Topa ahí está Defiende Locomario Alza Cintia La pasa La pasó Cambio es, cambio es para Locomario 1 a 0 marcador Del segundo 15 Del segundo 15 Bola ese hueá A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Alza Bomba Buena bola, buena bola es Cambio es para Huevo Frito A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Centro largo Defiende Vinces Alza Descabece Topa a Genesis Alza Cintia Fallo Cambio es, cambio es para Locomario Bola ese hueá A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Alza Centro largo Defiende de Genesis Alza Cintia de atrás Bomba Topa a Huevo Frito Alza Vinces Bomba Topa Locomario Alza Cintia Bomba Topa Alza Bomba, buena bola es Cambio es, cambio es para Huevo Frito 0 al 1 marcador Segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia La pasa Defiende No vale dice el juez No vale dice el juez Hay bola pasada Uno igual es marcar Uno igual es Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota de Locomario Alza Descabece Fallo Fallo Huevo Frito Y es cambio para Locomario A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Alza Bomba Bomba ¿Qué dice el juez? Buena bola, buena bola dice el juez Y es cambio para Huevo Frito Un igual es marcador del segundo 15 A la batida está Mala bola, mala bola Cambio es para Locomario La batida está Genesis Y topa la pelota Vinces Alza Topadita Topadita por el colocador Y es cambio para Huevo Frito A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Cambio es para Locomario A la batida está Locomario Topa la pelota Huevo Frito Alza Al palo Defiende Genesis Alza Cintia Bomba Buena bola es 2 a 1 Marcador arriba Locomario del segundo 15 A la batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Bomba Defiende Locomario Alza Genesis Centro corto Defiende Vinces Alza Al palo Se quedó en la red 3 a 1 Arriba Locomario Del segundo 15 A la batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Topadita Defiende Genesis con la raqueta Alza Cintia Bomba Defiende Vinces Alza Centro largo Topa Genesis con la raqueta Alza Cintia de atrás Topadita Defiende Huevo Frito Alza Vinces Descabece Buena bola Cambio es para Huevo Frito 1 a 3 Marcador del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis con la raqueta Alza Cintia Defiende Jueve dice Alza Vinces Topadita 2 a 3 Marcador 2 a 3 Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Jueve dice Alza Cintia Bomba Buena bola Es buena bola Y es cambio para Locomario 3 a 2 Marcador del segundo 15 A la batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Centro largo Cambio es Para Huevo Frito A la batida está Vinces Topa Locomario Alza Cintia La pasa Topa Huevo Frito Alza Vinces Bomba Defiende Locomario Alza Cintia De atrás Centro corto Defiende Huevo Frito Alza Bomba Topa Alza Cintia Con la raqueta Bomba Defiende Alza Vinces Defiende Locomario Alza Cintia Al palo Topa O Frito Pasa nomás Segundía Vinces Defiende Genesis Alza Cintia Topadita Cambio Cambio es para Locomario 3 a 2 Marcador Segundo 15 A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Alza Centro corto Defiende Genesis Izquierda Defiende Pasa nomás Locomario Con la raqueta Hacia arriba Topa Vinces Alza Con la red Con la red Pasa Huevo Frito Y es cambio Para Huevo Frito Están 2 a 3 Marcas Del segundo A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Descabece Topa Vinces Alza con la raqueta Bomba Defiende Genesis Con la raqueta Alza Cintia Topadita Defiende Alza Bomba ¿Qué dice el juez? Mala bola Mala bola fue Y es cambio para Locomario 3 a 2 Marcador Segundo 15 A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Juegue dice Alza Topadita Defiende Genesis Pasa nomás Locomario Con la raqueta Defiende Vinces Alza Topadita Defiende Genesis Con la raqueta Alza Cintia Bomba Buena bola es 4 a 2 Arriba Locomario Del segundo 15 A la batida está Genesis Topa la pelota Vinces Alza Bomba Buena bola es Y es cambio para Bodo Frito A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis con la raqueta Alza Bomba Topa Alza Centro curso Se tira Locomario Pasa nomás Cintia Topa Bodo Frito Alza Centro largo Defiende Locomario Pasa nomás Defiende Juegue dice Alza de atrás Bomba Defiende Genesis Alza Locomario Pasa nomás Cintia Con la raqueta Defiende Alza Vinces Centro corto 3 a 4 marcador 3 a 4 Alza 1 a 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Topadita Defiende Alza Vinces Topadita Defiende Locomario Alza Cintia Bomba Topa Alza Vinces Bomba Topa Locomario Alza La pasa Defiende Alza Vinces con la raqueta Bomba Buena bola Buena bola 4 iguales marcador 4 iguales Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Bomba Topa Vinces Alza Pasa nomás Vinces Topa a Cintia Alza Genesis Atrás Topadita Defiende Alza a Vinces Bomba Buena bola es 5 a 4 marcador 5 a 4 marcador 5 a 4 del segundo 15 A la batida está Vinces Topa Genesis Alza Cintia Descabece Cambio B Para Locomario A la batida está Locomario Topa la pelota Bobo Frito Alza Bomba Topa Locomario Alza Genesis Centro corto Defiende Vinces Alza Bomba Topa Cintia con la raqueta Topa Pasa nomás Bomba Defiende Vinces Alza Centro largo Cambio es Para Bobo Frito Están 5 a 4 marcador Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Al cuerpo No llegó No llegó Vinces Cambio es Para Locomario A la batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Centro largo Buena bola Y es cambio para Bobo Frito A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Es que dice Topa Alza Vinces Bomba Buena bola Es buena bola 6 a 4 marcador 6 a 4 Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Centro largo Defiende Bobo Frito Alza Vinces Bomba Topa la pelota Locomario Alza Genesis Al palo Defiende Juegue dice Alza Vinces Bomba Topa Locomario Alza Genesis al palo Defiende La pasa Bomba Topa Vinces Alza Topadita Defiende Locomario Topa Genesis Pasa nomás Centro largo Defiende Vinces Alza Topadita Se quedó en la red Se quedó Cambio es Para Locomario Están 4 a 6 marcados Segundo 15 A la batida está Cintia Topa la pelota Vinces Alza Centro largo Defiende Locomario Alza con la raqueta Genesis Bomba Defiende Vinces Oye que dice Alza Bomba Falló Falló Genesis No llegó Cambio es para Locomario Están 6 a 4 marcados 6 a 4 del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Genesis Alza Cintia Centro corto Cambio es para Locomario Están 4 a 6 marcados Del segundo 15 A la batida está Cintia Cortita Topa la pelota Huevo Frito Alza Al palo No llegó Cambio es Para Huevo Frito A la batida está Vinces Lo complica Alza Cintia con la raqueta Bomba Topa Alza Vinces Al palo No llegó Locomario Se pone 7 a 4 marcados 7 a 4 de segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Alza Cintia Cambio es para Locomario 4 a 7 marcados 4 a 7 Y el segundo 15 Ahí están armando la jugada Locomario acompañado por Genesis Y Cintia Ahí están Haciendo la jugada Se tiene un huevo chiquito peor Se puede a mí Se tiene una barriga grande Un huevo chiquito Bola dice la pulga La batida está Locomario Topa la pelota Vinces Alza Centro largo Topa Genesis con la raqueta Alza Cintia De atrás Centro corto Topa Bomba Topa Locomario Alza Cintia Defiende Alza Bomba Buena bola Es buena bola Y es cambio para Huevo Frito 7 a 4 marcador Del segundo 15 A la batida está Vinces Topa la pelota Locomario Juega y dice Alza Cintia No vale Punto y partido Ahí está Punto y partido Se lo llevó huevo frito Señores Punto y partido Señores Ganan huevo frito Como siempre les invito Que se suscriban todos Al canal Que les de un molestido Sigue mi página De Facebook Estamos con Malvinio Cuales Todos Nos suscritos Activando la campanita Notificaciones Para cada video Directo Que hoy ya está la haciendo Y nos vemos Hasta la próxima Mi gente Bye